Bueno, señoras y señores, yo sé que usted está viendo el programa número uno de la industria de autos en Puerto Rico a través del canal Transición TV. Dale like, prende la campanita, síguenos, comparte este que más comenta. Sabes que siempre estamos pendientes en todas las redes sociales. Escríbenos. A veces tenemos temas que lanzamos y si usted tiene cualquier duda, pregunta, usted quiere saber un poquito más. Deje su comentario. Déjelo a los muchachos ahí cuando compartimos en Instagram. Déjeles saber. Haga preguntas, curiosidades. Estamos bien pendientes a todos esos chats. Así que estamos pendientes. Prende la campanita. Gracias a toda la gente que nos sigue, toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está compartiendo. Los queremos, los amamos. Ustedes son parte de nosotros. Y por cierto, Maripi se queda en la Casa de los Famosos, señores. El huracán Boricua continúa en la Casa de los Famosos. Yo sé que está viral esa vuelta. También queríamos hacer unos comentarios adicionales. Los vamos a hacer más adelante. Voy a presentar a mis compañeros rápidamente. Por aquí tengo al único, el incomparable, el sobreviviente y no el Wisin. Esa la estoy quemando. Bello. Cristian Rodríguez. Déjame tirarle la pausita por aquí para YouTube. Cristian, ¿qué está pasando, papi? Saludos, papi. ¿Cómo tú estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Tú sabes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Luis. ¿Estás como que relax hoy? Sí, estamos tranquilos. Ha sido un día productivo. Claro, claro, no se llegó a la mesa de que era el objetivo de hoy, pero estamos hoy a tus chaves. ¿Estás al día? Ya, tú sabes. ¿Y tú cómo te encuentras? Oye, me encuentro súper bien. Oye, auspiciado por Bello's Closing. Queremos hablar un poquito de eso también. Bello's Closing lo vemos regado como un virus. Dele la oportunidad. Vaya para la página bello'sclosing.com y chequee el inventario para hombres, mujeres, para niños. Póngase al día. Estamos viendo tus redes, Bello. Bello Coel, ¿lo te están diciendo ahora? Ay, ¿qué es ese contenido? Oye, ese contenido es para que llegue a las personas. ¿Sí? ¿Está funcionando? Tú tranquilo y tú observa. ¿Y yo nervioso? No, tú observa nada más. Acuérdate que hay personas que se identifican mucho con eso. A lo mejor yo puedo ser la persona que ayude a esa persona que necesita esas frasecitas de aliento. Es verdad, es verdad. Hay muchas páginas de frases motivacionales que tienen millones de seguidores. Pero me gusta, me gusta el concepto de, bueno, estamos por aquí, Puerto Riquito. Estoy vendiendo un carrito, una conita. Mira, aquí estamos en el proceso de financiamiento. Ese es contenido nuevo. Está bien, está bien. Va a ser algo distinto. Papi, me la tienen, o sea, sale uno, sale el otro, uno detrás del otro. Pam, pam, pam. Sale el algoritmo. Vamos a estar pendientes de eso. Este, por acá tenemos que introducir a la nena del dealer. Está viral. Todo el mundo. Muchachos, muchachos, bájenle dos, con calma. Es los lunes. O sea, es los miércoles sale el programa. Dejen de ajorar. Están locos por verla. Haciendo preguntas. Oye, fulana, vengana. Jajalo suave. Por eso compartimos las redes, para que usted le escriba directo. Dicen que el DM está en fuego, en candela. Tiffany Ayala. Tiffany Ayala. Tiffany, ¿cómo tú estás? Muy bien. Lo sabemos, que estás muy bien. ¿Cómo ha estado este día? Ha estado bien lluvioso, pero ¿qué tal? Lluvioso. Pocas palabras. Hoy estás de pocas palabras. Estoy tranquilita. Hoy estoy vistiendo el bello clothing. Exacto. Hay que hablar de eso. Tengo este crop top, ¿verdad? Se dice. Crop top. Crop top. Bien fresquecito. En mi página, ¿cómo es? En la página. Lo taggeé para que lo sigan allá y compren. Vamos a poner el link al final del programa ahí en el description. Usted va a poder entrar al link para que vea el inventario disponible para damas, caballeros, para niños. Fresquecita. Fresquecito. Para tus tiguitas así que está lloviendo y eso, bien chuchín. Sí, bien buena la tela, ¿verdad? Bien suavecita. Sí, suavecita, fresca. Fresca. Entonces, hablando de fresca, erigida. Mentira, mentira. Tenemos al número uno. El joseador número uno. ¿Usted se cree que usted trabaja mucho? Usted está equivocado. Usted tiene que conocer primero al señor Wosky, Oscar Ramos, que trabaja después del trabajo y después del trabajo graba un podcast. Wosky, ¿qué está pasando? Un poquito más. Todo bien, gracias a Dios. Súper agradecido por la oportunidad de estar una vez más aquí y de poder levantarme todos los días y tratar de josear un poco más. Exacto. Hay que tratar de conquistar al mundo diariamente. Wosky, ¿qué ha pasado? Estamos arrancando la semana. Estamos cerrando el mes. Estamos cerrando el mes. Gracias a Dios, otro mes bueno que se llegan a las metas. Agradecido también por el equipo completo que está aquí y que todos tenemos nuestros números y nos apoyamos mutuamente. Yo creo que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso no se ve mucho en esta industria, ¿verdad? Pero nosotros somos bien diferentes y somos un equipo. Tenía que hacer un comentario antes de que arranquemos. El podcast está creciendo. Todo el mundo lo está viendo. Los otros días mis compañeros fueron a comprar guaguas y le dijeron, ustedes no son los del podcast. So, nos están viendo y muchas personas también están tomando la iniciativa de poner un micrófono en su dealer y sentirse que están haciendo un podcast. Pero caballito, el gabán de muerto, las gafas de sabio oveja, cántel, está charreando, caballo. Están charreando, no puedo evitarlo. Están charreando. Nosotros estamos haciendo un contenido para que el público permita que se humanice la marca, que se humanice un vendedor de autos para que vean que somos seres responsables, serios. Pero usted con esas gafas de sabio, caballito, y el gabán que fue a Bahía González Lago, a Eretz. Papi, te montaste el gabán de Eretz. Caballito, tú creas demasiada desconfianza, tú sabes. Por personas como ustedes, las personas no confían en los vendedores de autos. Te la voy a dejar ahí. No podía quedarme callado. Ay, mi madre, señores y señores. Esto sigue creciendo, señores, y en el día de hoy tenemos muchos temas. Tenemos muchas cosas pasando. Hay segmentos nuevos. Cójalo con calma. La semana que viene va a haber un segmento nuevo para que usted goce, disfrute y se lo goce. Sí, hay segmentos nuevos. Tú lo sabías, ¿no? Ay, Wosky, que como goza. Mira, estábamos viendo por ahí en las redes. Estaba viendo una página de internet. Estaba viendo lo que está pasando con los carros eléctricos ahora. Estaba leyendo que Hyundai está invirtiendo alrededor de 18.5 billones de dólares en el desarrollo de 31 modelos eléctricos para el 2030. O sea, la calle en Estados Unidos, esto fabricando obviamente en Corea del Sur, va a estar llena de autos eléctricos de aquí al 2030. Ahora mismo se dice que el año pasado en Puerto Rico se vendieron alrededor de 3.600, 3.500 y pico de autos eléctricos, ¿verdad? Habíamos discutido la noticia. Habías podido tener la oportunidad de leer algo sobre esto, Wosky. Plus, lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Que siempre todo lo aplicamos a Puerto Rico. Estábamos leyendo la noticia de que el UMA, ¿verdad? Está pasando una nueva tarifa, va a haber una nueva tarifa, es un proyecto piloto, ¿verdad? Sí, al parecer es un proyecto piloto que está teniendo lo que es la compañía del UMA. Una vez más tratando de, siendo honestos, tratando de meterle la mano en el bolsillo a los consumidores. Entonces, donde te dice que dentro de las horas pico, para poder manejar las horas pico y que no todo el mundo cargue a la misma vez, pues van a estar cobrando un fit a esas personas. Exacto. En este caso es un, perdón, es un plan piloto que van a estar empezando con 500 personas. ¿Cómo van a escoger esas 500 personas? No se sabe. Esa es la pregunta. No sé si es democráticamente o alguien o 500 personas se van a poner de voluntario a que le cobren, ¿verdad? Pues todavía, ¿verdad? Esa noticia como que la leí, la leímos juntos, estuvimos leyéndola y tratando de entender, pero creo que faltan cositas ahí. Faltan cositas ahí y es obvio, lo habíamos hablado anteriormente, habíamos tocado el tema. Y el compañero, el manager, había traído el tema de las leyes nuevas que van a ocurrir en Estados Unidos sobre la fabricación y la exposición de más vehículos eléctricos. Se dice que va a haber alrededor de 3.64 millones de autos eléctricos adicionales a lo que hay ya para el 2030. Obviamente esto es no solamente Hyundai. Esto está trabajando Hyundai, Kia, Nissan. Están invirtiendo muchos billones de dólares en autos eléctricos de aquí al 2030. Y se está hablando que obviamente al aumentar la producción, pues se van a tener que vender, ¿verdad? Va a haber nuevas estrategias. Entiendo que Hyundai ahora en 2024 viene con el Ioniq 7. El 7, sí. No hemos visto nada todavía, pero se comenta. Todavía no hemos visto fotos ni nada. Tan pronto tengamos fotitos por ahí, los vamos a compartir. Claro que sí. Pero al parecer el 40%, se estima que el 40% de los autos a nivel global en cuestión de producción van a ser eléctricos para el 2030. ¿El 40%? Eso es mucho. A nivel global, obvio. ¿Entiendes? A nivel de todo el mundo. O sea, eso va a estar regado por el mundo. No es solamente en Estados Unidos. Eso es lo que se dice. Porque todas las compañías están metiendo la funda para hacer carros eléctricos. Tema controversial para Wosky. Todavía no creen el dato. No creen la noticia. Qué difícil me la pusiste. Es fácil. Sí, exacto. Pero Wosky se defiende. Wosky tiene su punto, claro. Y él siempre dijo que iba a tomar tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora estás hablando de que van a gastar un 40%. En cuestión de producción. En cuestión de producción. Sí, sí. Exacto. Puede ser que pasen. Exacto. Puede ser que sí. Falta la educación de la gente para que los compre. Exacto. Tú puedes hacer un millón de carros. Exacto. Y después tienes que hacer que un millón los compre. Exactamente. En Puerto Rico se vendieron alrededor de 3.500 y pico de carros eléctricos el año pasado. Se pronostica que esto aumente. Obviamente porque van a haber más incentivos. Van a haber más producción. De alguna manera, van a hacer marketing directo para que la gente compre carros eléctricos. Yo creo que eso ha mermado y todavía no arranca porque todavía hay muchas personas preocupadas con lo que es los puestos de carga. Ese tipo de cosas. Hay que prepararse. Si se preparan, puede ser que nos impulsa y nosotros nos podamos seguir vendiendo esas unidades que ahora mismo no están fluyendo como deberían. Vamos a ver. Esperemos que sí. También estábamos leyendo que Kia se está preparando para lanzar un SUV eléctrico de 3 filas de asiento. Va a ser la EV9. La EV9. Wow, mi líder. En Corea, a finales de este año, Hyundai también planifica tirarle la Ioniq 7. Todas las compañías vienen con sus carros eléctricos y van a bombardear el carro eléctrico. Nissan también está metiendo la funda en producción de carros eléctricos. Así que, ¿te comprarías una 3 filas de asiento eléctrica? No me compro de dos filas, me lo voy a comprar de tres. ¿Tú te comprarías un carro eléctrico, Difa? Yo estoy loca por más. ¿O a ti te gusta que suenen? No. ¿No? Este, por ahí tengo un visitante. Alexander, ¿tú te comprarías un carro eléctrico? Sí, sí, me gusta. Ah, pero te gusta, pero aunque no suene, nada. Aunque no suene. Este, en la plaza está durísimo. ¿Verdad? Tiene mil caballos, es rápido, es bonito, es elegante. Yo creo que es que también... No tiene que gastar mucho el mantenimiento. Sí, exacto. Entonces, paz, goma, alineamiento. Y las garantías de las baterías y nos fuimos. Pero sí, a la gente le gusta a veces, yo creo que todavía nos gusta escuchar los carros que suenen y el power. Pero eso fue lo que estábamos discutiendo hoy, la noticia del día, que siempre vamos a traer una noticia que impacta a la industria de autos de alguna manera u otra. Siempre vamos a discutir qué es lo que está pasando y nos vamos a poner al día. Pero entonces pasamos al tema del día. ¿Estamos ready? Estamos ready. Estamos ready. Bueno, estábamos hablando fuera del aire sobre... Este... ¿Qué está pasando, Bello? Bello está duro. Bello, tú estás cambiando... Pero, Bello, tú tienes tres cambios de ropa. No, 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 estamos bien. Primero llegaste con la polo. No, no, no. De momento tenías un yaque. No, no, no. Habla claro, estás promocionando Bello Cloutin aquí. Oye, ¿qué pasa? No me he puesto yaque ninguno. Bellito, estabas poniendo este ropita nueva. El tema de hoy. Vamos allá. ¿Qué beneficios puede tener un cliente al estar conectado con su ejecutivo de venta? Wosky, ¿qué beneficios hay en eso? En que una persona esté todo el tiempo en comunicación con su ejecutivo de venta. Pues la comunicación es la base de la confianza. Si mientras un cliente y un vendedor tienen esa línea abierta, cada día más, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos como que es un rapor. Y nosotros básicamente creamos una confianza y vamos llevando esa relación que solamente es de cliente a vendedor la podemos llevar un poco más allá y poder ampliar para que esa persona confíe más en nosotros. Yo creo que ese es el beneficio más importante de que un cliente llegue al dealer con esa confianza ya, pues mata una de las cosas más importantes que por lo menos a mí en lo personal me trato de trabajar y es el tiempo del cliente dentro del dealer. El tiempo del cliente dentro del dealer. ¿Por qué? O sea, yo creo que esa es una de las cosas que más puede afectar una negociación. El tiempo que la persona esté dentro del dealer. Es una de las quejas más constantes, ¿verdad? De las cosas que más la gente me dice, ah, es que no me gusta pasar mucho tiempo en el dealer. La última vez que fui, pues se prolongó demasiado el tiempo. Porque obviamente quizás las personas no entienden que es que el vendedor coge la información, se la pasa a un gerente de financiamiento, el gerente de financiamiento tiene una comunicación con el banco. Ve ese proceso nosotros es bastante tedioso. Claro. Pero si tenemos una buena comunicación, acortamos el tiempo de tener que yo entrar en una plática con el cliente para poder entrar en lo que es una confianza. Ya. O sea, acorto el tiempo y ese es el beneficio más grande en el que, pues, cortamos ese tiempo y es más, vamos a hacer el negocio, vamos a hacer lo más rápido posible para que tú salgas del dealer en maybe tres horas, dos horas y media. Ya tú tienes ya tu unidad firmando, ya estás ready y te puedes, te puedes. Eso es un párete. Bello, a ti te ha pasado que estás hablando con un cliente y pasa tiempo, no, no vienes rápido para el dealer. Primero que nada, Bello es el tipo que más personas trae al dealer por mes. Yo, sabes, prácticamente tú traes una persona diaria y te ha pasado que estás en comunicación con una persona, a lo mejor no ha llegado, pero sigue hablando, tiene interés y vamos, vas como alargando la vuelta y sigue como naciendo esa, esa, esa relación. Te iba a decir algo más, Wosky. Es una persona diaria si promediara los 30 días del mes. Exacto. Para que puedan entender bien. Exacto, en meses cortos como ahora que tiene muchos días libres. La cantidad de personas que trae al dealer, ¿sabes? Y este mes que tiene muchos, muchos días libres, el pana a veces tiene cuatro personas y te ha pasado. Tienes una persona que está en comunicación contigo, papá, y de momento llegó sin avisar. Sí, me ha sucedido. Te sucede, pero de alguna manera u otra, esto te ayuda de alguna manera u otra porque ya está tu pana ya. Lo que sucede es que hay personas, como dijo Wosky, que pues no les gusta ir. Exacto. O simplemente me dicen, mira, pues es que estoy bien ahora con el trabajo, no tengo tiempo, o pasó un mal rato. Ahora, ahora es referente a lo que me preguntaste. Acuérdate que es la comunicación que yo tenga con él. A lo mejor él confía en mí en base a lo que llevamos la comunicación, que llevamos tiempo ahí hablando. O sea, he tenido personas que pueden tardar, wow, como un mes y pico y llegan sin yo saber nada. Que cuando yo los veo me sorprendo, pero eso es a lo que va Wosky. Que realmente es la confianza que tengamos entre vendedor y cliente. Full. Para poder agilizar el proceso. Y a veces, este, yo digo que hay veces cliente que tú dices, este tipo, me está dando la vuelta y haciendo 20 preguntas, pero tiene un interés genuino. Pero a veces tener la paciencia de uno seguir tratándolo y sí, contestando las preguntas y mira, aquí te envíe fotos y no, ese carro no trae eso. O sí, tiene este otro beneficio. De alguna manera u otra te va a beneficiar. Sí, porque al fin y al cabo estás haciendo tu trabajo. No lo tienes de frente, pero hiciste el trabajo que lo importante es que llegó al dealer y está creyendo en lo que le estás diciendo. Eso es lo más importante. La confianza. Sí, es la confianza. Exacto. Pero cómo te va a confiar con un tipo con gafas, con gafas. Exacto, si tú tienes un gabán de eres, papi, no confían en ti, gantel. Ahora, si llega el gantel, mira el flow de Bello, acomódate por ahí. Un vendedor así con ese flow que dice, Maluma o Bello. Ya, era el piquete. ¿Qué? Malushma. Malushma. Chica, Tifa, por favor. Tifa, ¿qué tú crees que beneficia a un cliente que está en conexión contigo y está en comunicación y quizás no vino rápido? Pero, ¿en qué lo beneficia al cliente el que esté en comunicación contigo y constante contigo como vendedora? La realidad es que nos beneficia a ambos, porque todos como vendedores al final del día aspiramos a crear una cartera de clientes cuando tú quieres estar mucho tiempo en esta industria. Por ejemplo, yo llevo casi 10 años, así que tengo mi carterita por ahí. Así que aparte de hacer el proceso bastante fácil a la hora de hacer una compra, porque ya cuando el cliente llega donde a ti, viene bastante relajado. Acuérdense que cuando, que le hemos hablado en pocas anteriores, cuando vamos a hacer una compra y vamos a hablar de números, pero en casos como en estos tiempos, que estamos hablando de números altos, ya sea en precios o en tasas de interés, uno viene un poquito, ¿verdad? Defensiva. Entonces, cuando tú ya conoces a esa persona o tienes ese vendedor de confianza, pues hace el proceso un poquito más simple dentro de todo. Aparte de que cortas los pasos, porque como dices vos, que no tienes que crear ya un rapor, porque ya tienes el rapor con ese cliente. Correcto. Entonces, pues me hace el proceso más fácil y aparte me alimenta, me sigue alimentando mi cartera, porque ese cliente va a traerme al final del día. Cuando un cliente confía en ti, ese cliente te va a traer al vecino, al papá, a los hijos. Que eso es lindo. Y eso sigue. Yo tengo clientes que yo le he vendido a los papás y le he vendido a todos los hijos cuando cumplen 18 años. De igual manera, perdóname, de igual manera, cuando en el caso de Bello, me atrevería a decir, mío, que trabajamos muchos clientes limitados, muchos clientes first and by, ese tipo de clientes, aspiran igualmente a cambiar sus unidades eventualmente. Entonces, si tú tienes ese cliente en contacto todo el tiempo, es un posible candidato para eventualmente cambiar el cartera. Eso a mí me deja saber que entonces el seguimiento es una herramienta poderosa. Sí. La clave de todo. Porque con seguimiento es que pasa eso. Porque tú me puedes llamar a mí. Mira que era un carro este, Cristian. Y yo, sí, pues dale, llega. A lo mejor no llegó. Exacto. Pero, papá, me acordé. Ya lo es, él me escribió ayer. Le doy seguimiento y puede llegar al dealer. Puede ser que ya compré en otro lado, porque somos seres humanos. Claro. Pero lo importante ante todo es el seguimiento que tú le brindas a esos clientes. Exacto. Y darle la oportunidad. Yo creo que el seguimiento ahí es la clave, ¿verdad, Woski? Que tú, aunque tú pienses, ah, este se fue para otro dealer, pues no juzgarlo. Llamarlo, porque muchas veces es verdad, a lo mejor no tiene el tiempo, a lo mejor todavía no se ha sentido en confianza. Y cuando uno le muestra ese espacio de que, mira, yo no tengo ninguna prisa por venderte. Realmente quiero saber qué está pasando y quiero ayudarte. El cliente como que se relaja. Sobre el seguimiento es esa herramienta para mantener esa comunicación directa con el cliente. La desesperación suele matar el negocio. Traje ponche. Y yo te diría que lo más importante, ¿verdad, dentro de todo, es esa comunicación constante sana. En la que muchas de las veces, mis compañeros van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, muchas veces uno no llama ni para vender. O sea, es cuestión de darle esa llamada como que, mira, necesitas algo, ¿cómo va la unidad? O sea, en el caso de que ya te haya comprado un carro, ¿cómo va esa unidad? ¿Estás bien? ¿Hiciste el cambio de filtro? ¿Tienes dudas con eso? ¿Necesitas ayuda para sacar esa cita? Todos mis clientes, cuando yo les compro, siempre les digo lo mismo. Cuando vayan a hacer el cambio de filtro, me llamas a mí personalmente. Este es mi número, me puedes llamar, yo me encargo de hacerte la cita. Eso es duro también. Que después de la venta, tú sigas dándole ese servicio al cliente. Siempre. Quiero aportar algo. Como dijo Bosque, no es solamente venderle un carro a esa persona. Un vendedor no lo hace por la venta, lo hace por el seguimiento que tú le brindas a los clientes, hasta que necesite, si necesita la alfombra, tú se las vas a conseguir. Si necesita aceite, el cambio de aceite y filtro, como se diga, disculpa que me trabé, también lo tienes que ayudar, porque eso es lo que hace un vendedor. Exacto. Porque realmente no es solo vender el carro y ya, me olvidé de la persona. Literalmente, muchos de los vendedores se desprenden después de la venta, pues se desprenden y olvidan a ese cliente. Pero ese cliente es potencial a que te consiga otro y otro y otro y otro, y así sucesivamente hasta que crees tu cartera de clientes. Exacto, que si tú llevas tu agendita, en esos momentos que tú dices, espérate, no tengo ahora mismo ningún cliente, no estoy en rush, esto está medio muerto, déjame ir a tocar a esta gente, que déjame ver cómo está fulano, déjame ver si, mira, ya te toca la cita, ya te toca el servicio, o mil veces, a veces pasan cosas, a veces hay records, a veces hay cosas que el cliente puede entender, contra esta persona me sigue tratando bien, a pesar de que ya yo compré, o a veces a pesar de que yo no he comprado, no le he comprado a él, y me sigue tratando bien, como que está desinteresado, queriendo ayudarme. Yo tengo clientes que me han llamado, como dos otros días me llamó una cliente a que yo le vendí un carro cuando empecé en la industria, ya, literalmente hace cinco años, pero yo tengo el número guardado con el nombre, y el carro que me compró, y la foto. Duro. Eso cuando ella me escribió, como que, ¿sabes quién es? Yo, sí, te vendiste el carro, tal, así, 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 y le miré la foto a la madre y le digo, yo tengo tu foto todavía. Y me dice, como que, ah, concho, gracias, mira, estoy comprando un carro, por favor, ayúdame. Fue una de las ventas que tuve este mes. Este, y el esposo me compró una Santa Fe, que se la llevó, creo que es forzado. ¿La 2024? La 2023 se llevó una. Ah, porque hay algún, a la 2023 ahora, ¿hay beneficios nuevos en la 23? Pues le liquidamos, quedaban solamente tres unidades de esas, le logramos vender una de esas. Nice. Un Spiffizer. Ah, de saltales. Sí, pero yo creo que esa es una parte bien importante, ese seguimiento, y que la gente se sienta. O sea, yo veo mucho a Tiffany, que se hace bien pana, yo la veo que ella es rápido. Mi amor, sí, mi amor, vente para acá. Y pasa mucho que, que te llega gente de nuevo, que ya te compraron, o que ya los recomendaron. Eso se llama cartera de clientes, brother. ¿Tú crees la cartera, dándole seguimiento a la gente? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu secreto? Bueno, no, no nos tires todos los códigos, pero ajá. No, no, no. Alguno, 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 estoy franco, no, no tires todos. No, no voy a tirar todos los códigos. Aunque realmente a mí me gusta compartir lo poco que se lo comparto. Pero, la realidad es que, como lo he dicho anteriormente, ser bien pueblerina me funciona. ¿A qué tú le llamas pueblerina? A qué le refieres con eso. Pero cuando yo le digo a mi amor al cliente, es bien raro que yo le diga a mi amor. Yo siempre me dirijo de dama y caballero. Claro. Siempre. A menos que ya haya creado un bonding bien close con... Y si me refiero de mi amor, puede ser a una dama. Claro, claro. O a una persona mayor. Pero bien raro porque marco la línea también verme profesional. Definitivo. Pero la realidad es que, como queremos humanizar, como tú dijiste al principio, lo que es la venta de autos, eso de tener un script de venta de que esto es así, 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 de esta manera, eso al cliente lo pone a la defensiva también porque piensa que tú le estás mintiendo. Piensa que ya el cliente viene por ahí con la mentalidad de que este me va a saltar y me va, ¿verdad?, este, vulgarmente hasta zajar. Así que la realidad es que yo trato de cortar lo que es eso para que se vea, para que se siente el cliente más en confianza. So, igual cuando hablamos, hablamos de otras cosas que lo dicen que en la venta, uno de los procesos es la investigación y demás, y cuando el cliente, te dicen que cojas el cliente y le hables de otra cosa que no tenga nada que ver con lo que es la venta o que lo lleves a tu plano personal para que te involucres con el cliente. Pues es exactamente lo que yo hago. Trato de humanizar la venta, que se sienta relajado. Igual si se me va, vira. Por lo general cuando un cliente se me va, regresa. Porque le doy buen servicio. Esa es la clave de todo el servicio. Pero es que tal vez tú me quieres decir, ¿no? Como que no... Sí, ¿no? Te trata de no parecer un script, una máquina, todo el tiempo. Realmente la venta es hablar con la persona, entender a la persona. Porque si tú no escuchas a la persona, no vas a poder lograr hacer la venta que, al fin y al cabo, él necesita el carro. Sí, pero tiene mucha razón en el caso de ella. Porque hay muchos vendedores que tú los escuchas y tratan como que, ok, si yo hablo bien fino y hablo con palabras bien de domingo, ella va a pensar que, olvídate, yo soy una persona mal. No, sé normal, habla normal y fluye. Porque literal, pues hay vendedores que... como que se exageran un poco y como que no logran mantener una conversación saludable con un cliente que lo que quiere es, mira, háblame normal. Y brega con eso. Sí, sí, sí. Sí, Puerto Riquito, de verdad quiere venderte un carrito en la tarde de hoy. ¿Sabes qué pasó también? Es que yo creo que... Es que no es fácil, ¿me entiendes? Es que yo creo que el tiempo es lo que te da esa manera de tú estar relajado. Es un talento que no todo el mundo tiene. Es real. De tú poder sentarte chilling y relax con una persona. Eso yo creo que la experiencia es lo que te lo da. Sí, la experiencia también. Eso no te lo puede quitar nadie. Todos los días uno aprende, todos los días uno aprende a manejar objeciones. Pueden haber 20 cursos de manejo de objeciones. Y eso te lo aprende. No caigas en la rampa. Eso no te lo dan en Word. No caigas en la rampa. No lo compren en Amazon. Eso es el tiempo. Que de las mejores maneras, de las mejores maneras que tú puedes simplificar y ayudar a ese proceso es que tú como cliente entiendas el proceso cuando llegues. Exacto. Que no vengas a la defensiva. Claro. No quieres, o sea, en el caso, ¿verdad? Que muchas personas cuando van a un dealer van a la defensiva porque el vendedor me va a querer vender obligado o el vendedor me va a querer coger de lo que no soy. Pues mira, pues infórmate antes de ir a un dealer, ¿verdad? Puedes preguntar más o menos cuánto fructúa la unidad en el mercado. Mira, ¿cómo es que proceso? ¿Tú has comprado un carro anteriormente? Sí. ¿Cómo fue tu proceso? Pues yo llegué, encontré con el cliente o con el vendedor o hablé con él anteriormente. Y sucesivamente así, pero no vayas a la defensiva porque literalmente eso es lo que te atrasa. Más allá de ayudarte, lo que es es que te atrasa. Al igual que van con prisos. Yo sé que tienen compromiso, pero eso no es un proceso que es de que llegaste en una hora y te llevas tu carro. Eso no es como ir al centro comercial y te llevas tus tenis puestas. No, y hay clientes que tienen la confianza que a veces te dan la información y trabajas todo por teléfono y ahí puedes llegar a firmar y a llevarte tu guagua. Bueno, ahí sí, claro, pero es todo un proceso. Y no son todos los casos, claro. No es todos los casos, pero casi siempre esas personas es porque ya entraste en una buena comunicación con esa persona y está confiando en tus palabras. Y no tan solo eso, ya vio el producto. Claro. Porque no es igual una persona que me llama y me dice mira, es que es para que tomen mi información para decirme voy a poder llevar el carro. Claro que sí, eso se puede hacer. Pero hay muchas personas que es como dijo Bosque, están a la defensiva y no quieren ir a los dealers. Pero cuando son referidos, yo creo que te sueltan la información y te pueden trabajar por teléfono. Quizás si es un anuncio que pusiste, pues ahí quizás está un poco más adicto. Sí, se puede, se puede hacer. Pero mira esto. Hay personas que me dan la información y quieren pagar 400. O sea, ¿cómo yo hago entender a esa persona que me está llamando y quiere pagar 300, 400? Por teléfono. Es un poco cuesta arriba. O sea, ¿por qué? Y quiere la Santa Fe 2024. Sí, quiere la copa de línea. La que tiene los aro, el techo panorámico, limonara. Mira, yo veo mucho a Tiffany que trabaja mucho caso. Yo a veces la veo y ella está por ahí de momento pum, pam, pum, 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 y está trabajando una solicitud. Eso pasa mucho por los referidos, ¿no? Los referidos, sí. Es como todo. La venta, tú vas a tener tus referidos, vas a tener que te van a llegar nuevos, los que llegan al dealer, tú coges de todos lados realmente. Sí. Con el tiempo, pues tú creas tu carterito y siempre tus referidos van a llegar y te van a salvar el mes. El día que tú manos pienses, te va a llegar tu referido y coronaste. Wosky lo veo siempre que de momento Wosky está escondido, está hibernando allá adentro y sale con una solicitud en la mano poniendo una tablilla. Espérate, ¿qué pasó aquí? De general. Habla, claro. Desde el bunker. Desde el bunker, está escondido. Tú dices, oye, Wosky, vino a trabajar hoy y de momento sale y está con una tablilla y filmando. Yo, pero diablo, pero este hombre, ¿de dónde sacó ese cliente? Pues eso mismo, son los referidos. Cuando yo empecé en la industria, las personas que me trajeron, que fueron los de Rexfield, siempre me decían eso, búscate cuál es tu nicho. Muchas de las personas, pues, trabajan lo que es referido, otras personas trabajan otro tipo de prospectación. En el caso mío, yo le di bien duro a lo que eran los referidos. Yo quería hacer un grupo de referidos que tuvieran todo el tiempo pendiente al primero que dijera que era un carro, llamada a Wosky. Y, pues, literalmente, eso me ayudó mucho durante todo el tiempo y ya después de un tiempo, pues, literalmente, la rueda corre. Y ya todo el mundo está, yo estoy en el subconsciente de todo el mundo. Obviamente, uno se promociona. Wow, en el subconsciente. Uno se promociona todo el tiempo. Uno tiene que creer en ti y en lo que, en ti, mano, todo el tiempo. En lo que tú quieres creer, en lo que tú quieres que la gente piense. Tú tienes que trabajar en eso. En el caso de Bello, que yo creo que es una de las personas que más creen en él. Yo creo que es él, brother. No, pero ahora Bello está rompiendo con el nuevo contenido. Me tiene, sabes, wow, mi líder, cuéntame de ese contenido. Porque ahora vemos mucho contenido que es como más frases. A mí yo soy fanático, en verdad, en serio, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Con frases motivacionales. Como dijo Wosky, si tú no crees en ti, la gente no va a creer en ti tampoco. Eso se siente, eso la gente lo percibe. By the way, perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa, te lo voy a poner en pauta. Literalmente nosotros llegamos, cuando yo conocí, yo llevo cinco meses nada más que en Escobrías, gracias a Dios. Cuando yo llegué, estaba en una duda de poner eso de la niña de ropa a correr. Y yo decía, papi, tú tienes que hacer eso. Y mira dónde estamos ahora. Sí, y el hombre tiene talento, es creativo, es creativo, le mete a la edición de fotografía. Gracias a los muchachos del dealer. Barre, mapea también. Hace de todo. Somos de todo. Póchala, póchala. Póchala. Ya lo estamos más regados que el virus. La limonacra. Limonacra. Un palicro. Siempre, siempre apoyamos los negocios de todo el mundo y yo creo que eso también es un secreto y es importante porque no en todos los dealers la gente son equipo. Y yo creo que ser equipo es lo que destaca y lo que hace que tú digas, wow, que esta gente como están resaltando, como están lográndolo, están haciendo números y a veces hay cosas que eso no, no hay manera de competir con eso. Hay veces que que esté engranado el equipo y que todo el mundo colabore y que todo el mundo se ayude. Eso ya no hay manera de cómo, eso no se aprende en la universidad. Yo creo que eso eso no se compra en Amazon. Eso no se compra en Amazon, wow, qué ponche. Quería comentar algo también sobre este, el pana que tengo aquí que habló de ropa. Wosky, ¿hace cuánto no te compró unas tenis? Ajá. ¿Hace cuánto no compras unas tenis? No sé, como un mes y medio por ahí. Un mes y medio. Abuso. Pero no. Pero yo te lo juro, medio y medio. No, en verdad no me acuerdo. Ahorita estaba chequeando, ahorita estaba chequeando, al lado mío, unas tenis y le dije. Ya me pica la vena. La doña. Sí, porque él dice que llevo un mes y medio sin comprar tenis, pero es porque está guardando para comprar un drop nuevo que viene por ahí. Sí, obligado. No, porque, por dar tu ejemplo para que me puedas entender lo que ya va como rato tratando de explicar. En abril 22, yo cumplo años. Ajá, apunten, apunten. Hay unas tenis que me va a regalar mi esposa, que es la que ella siempre me regala todos los años, está la que yo me voy a comprar y así estoy conglomerando todo. Los dulces de Alex va a comprar otras y todo el mundo va a comprar unas tenis. Tiffany me va a comprar una, así barata, baratita. ¿Y el size que size tú eres? Size 12. Size 12. Me gusta mucho las Herma Juan, así que ya ustedes saben, ustedes me pueden comprar. Mira, este programa ha estado bien, bien bueno. Llevamos 34 minutos hablando y esto no ha estado aburrido para nada. les quiero decir algo, de verdad que la paso bien con ustedes aquí. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste. Bello, háblame, pronunciona algo, dirá ahí qué es lo próximo, dime qué está pasando con Bello's Clothing, quién es la que es. Se puede escuchar que es lo mismo de siempre, pero es el objetivo. Voy a seguir trabajando para la ropa, que es lo que quiero que algún futuro hice me va a dar porque confío. Y como yo siempre digo, si uno confía en uno, olvídate lo que piensen los demás. dándole a la ropa, y bien importante, que es a lo que me dedico, a vender vehículos, si algún familiar... Mira la cámara y díselo. Dame, acomodarme. Ponchame. Algún familiar, alguna persona, que esté en busca de lo que sería una unidad, estamos 24, si es de ser mis frases ahora, montate con el Bello. Ahora, no me llegas a Arisco, es más, ve Arisco, ve Arisco, porque a lo mejor tuviste un mal rato, un malentendido de algún otro dealer. Créeme que yo voy a estar aquí sentadito, te voy a escuchar que es lo principal ante todo. Y vamos a hacer el negocio, tenlo por seguro, voy a hacer lo que sea para poder ayudarte. 787-564-7805. ¿Dónde tengo el Bello? Ya lo estoy calmadito, me siento diferente. Estás prendido, te sientes un fallo. Espectacular. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es que me la pusiste difícil. Mira Bello, y las redes sociales, ¿dónde te buscan? Christian Roth, sería mi plataforma original, Bello Auto PR, y las plataformas donde pueden conseguir las grasitas, los crosstops, las gogritas, y toda la vuelta, Bello Flurry. Déjame tirarte la pautita ahí para YouTube, dame Zoom. No, ese, no puedo darte Zoom ahora, regresión. Yo te adicto, yo te adicto y te pauta. Él se llama, él se llama. Sí, yo se llama el mismo. Ven acá, dime algo, Tiffany, ¿estás bien? Te voy a ponchar. Sí, ¿estás ready? Tiffany, ¿dónde te conseguimos? ¿Promociona algo? ¿Qué es lo que viene? ¿Dónde te buscan? Pues por el momento, Bello Cloutin, que nos está vistiendo, el patrocinador oficial, de los muchachos del dealer, allá la auto en Facebook. Eso es lo que querían escuchar. El que quiera un carro, 787-377-5566, y te lo llevamos donde sea, el manager y yo llegamos, te llevamos ese carro donde sea. ¿Cuáles son las redes sociales? Allá la auto. Allá la auto. En Facebook. Pero no es para que estén tirando DM y poniendo fueguito en los selfies, por favor. Eso te lo dejo a ti. Compórtense, déjame tirarte la pautita ahí para YouTube. Sonríe, sonríe. Ahí está. Mucho amor. ¡Mucho amor! Entonces tengo aquí al señor Wosky. Wosky, chicos, deja el vacilón. Perdón, perdón. Wosky también le gustan los memes. Y joseando. Está joseando, está vendiendo algo Wosky. Unas beangeri, ¿qué caso hay? Dime, dime algo, ¿dónde te consigue la gente? Redes sociales, ¿qué es lo próximo? La red social es por mi nombre, con Oscar Ramos, Oscar Wosky te monta. Estamos a las órdenes siempre, en verdad estamos bien, en verdad estoy bien agradecido por esta plataforma y lo que poco a poco vamos a empezar a crear y llevar a cabo. Papi, dime algo que ha pasado con los dulces de Ale, este, con el emprendimiento, que es donde estamos parados, que es lo próximo. Seguimos creciendo, ¿no? Seguimos creciendo, gracias a Dios, en verdad pues papito, Dios siempre cada vez responde más las preguntas y las cosas que uno le pone. Claro. Este, y este año se supone que cerremos con el número que habíamos propuesto. Duro. Cayeron unas propuestas y unas cositas bien buenas, así que, en verdad estoy bien agradecido y bien pompeado con el negocio. Creo que, cuando más pompeado está, yo creo que es ahora. Mucho más de cuando no estaba creado, que lo que era un sueño, ahora, tengo una realidad. Déjame tirar la pausita ahí para YouTube. Ay, espérate, 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 ahí estamos. Ahí está. La pausita de YouTube. Wosky te monta. Saludos. Antes que todo, en verdad, saludos a mi vieja, a mi mamá, que me pregunta siempre por el podcast y siempre es fanática de ellos. Así que mamá, te amo. Gracias por todo. Eso es así papi, la familia es los primeros que apoyan. Bello, dime papi, el próximo episodio vengo en gabanao y sin camisa. Diablo, mi líder, y con gafas. Sí, ya tú sabes. Guau, mi líder. Yo tengo una curiosidad, mamá. Suéltala. ¿Dónde compro las gafas para yo comprarme una? Diablo, mi líder, esas gafas se las cogió un muerto ahí en Ere. Sí, respeta. Están feas, brother, diánsito. Pero es que es mal gusto, porque yo he visto, hay otro pana que usa gafas y gabán, pero está así calado, pero diablo, mi líder, ese gabán marrón, o sea, guau, qué difícil. Entrecortada, entrecortada, es como cuadrifugado. Bien ochentoso, cuatro botones. Tienes que visitar la página de Bellos Cloutings para que te pongas al día. Lo puedo hacer también. ¿Te haces camisa en gabusa? Me juro que sí. ¡Déjalo, tu charro! Charrería. Nosotros siempre estamos apostando a curiosizar la marca, a que usted entienda que somos seres humanos igual que usted y que usted puede confiar en nosotros y que nosotros le vamos a dar el mejor servicio, el mejor negocio. Por eso es que esto nació. Estos son los muchachos del dealer. Nosotros somos estudiosos. Investigamos la industria de auto, investigamos al cliente, conocemos lo que el cliente quiere y aquí estamos dándole con todo y por eso es que educamos a nuestros televidentes, a toda la gente que nos ve en YouTube, nos ven en las redes sociales. Lo de nosotros es brindar la información, educarnos todo el mundo, pasarla bien, que es lo primero. Nosotros, nosotros es gozar, disfrutar, porque sin eso no vamos para ningún lado. ¿Sabes lo que te digo? Así que metan mano, compren sus micrófonos y pónganse a hacer medios también, porque es que esta es la realidad, papi. Si tú no te montas en la guagua, usted se quedó atrás. Este es el marketing, esta es la manera de exponerse. Ya esos métodos old school, usted tiene que poner la creatividad a correr. Hay una muchacha que veo en las redes y voy a decir su nombre, ¿cómo se llama? Natty Auto. Está bien creativa, papi, los videítos le funcionan, está viral en TikTok, la presión está bien metida, pero usted con el gabán verdoso, caballito, no va para ningún lado. La venia la cogió y la arrastró, plan, y la atropelló. Ah, verdad, que exacto, la atropelló, le queda duro. El de la venia, bien bueno. Y la pichadera de la novela. No, ya tiene una cuanta. Y el de lo veo y lo quiero, hace ser más duro. Le queda, le queda, le queda. Pero nosotros tenemos el podcast número uno del país, estamos bien prendidos, gracias a los muchachos, miren bien las caras. Era bello, el más lindo. Tiffany, nunca falla. Tiffany, estamos haciendo un contenido también fuera de cámara para que usted pueda apreciar todo con unas tomas más amplias, ¿entiendes? Para que todo se vea y vean el ambiente. Yo no voy en esa, yo no voy en esa. exacto. tengo a Wosky, mírenlo bien. Las tomas amplias también. Sí, no, bueno, Wosky no tiene ese problema. Mis tomas son amplias. Siempre. Porque no quepo. Están firmados ya, así que lo inventen, que nos vamos a virar ahora y seguimos creciendo, pero ya están firmados. Tengo que tirar una tomita abierta aquí para que vean a los que siempre están ahí, papi, apoyando, poniendo el conocimiento al día, siempre tirando, mira, este, ¿cómo es que se llama esa palabra? Punchline. Ajá, mentoría, mentoría, tenemos los mentores, manejo, entonces la gente que se encargan del manejo. Sí, y pendiente de las redes sociales vamos a seguir cubriendo eventos, de eventos de auto, de sport cars y carreras y todas esas vainas. Concha, te estoy tomando. Vamos a puncharlo, espérate. Estamos aquí, estamos activos. Estamos activos, estamos activos, seguimos dándole con todo y gozando, estamos disfrutándolo, esto no es forzado, esto fluye, esto es natural, esto no es presionado. Nacimos para esta vuelta, hermano, esta gente, mirenles bien las caras, esto no es forzando nada. Y recuerden, que esto es un podcast informativo, para vender, estamos en el dealer. Ya está, no hay que perder más nada. Este, papi, nos vemos, ya que vamos, ya no voy a decir más nada. Nos vemos hasta la próxima, absolutamente como con nadie. Fui.